... Siguen causando revuelo las declaraciones entregadas ayer por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, sobre un plan aparentemente que se estaría fraguando para atentar contra su vida. Mientras la policía afirma que ha reforzado la seguridad para el primer mandatario, la fiscalía desmiente que haya tenido conocimiento en días pasados de esta denuncia de la que habla el alcalde. Vamos con Fernando Cifuentes. Fernando, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene el alcalde en este momento? Buenas tardes. Carlos Ignacio, buenas tardes. En la revelación pública que hizo el alcalde del presunto atentado que se fraguó contra él, quedó claro que su preocupación está más allá del atentado que era de esperarse por su arremetida contra las bandas delincuenciales. Su verdadera preocupación es que ese plan se conocía desde hace varios días y no se le había notificado a la alcaldía. Un poco más de un mes y medio de gobierno ya se han tomado decisiones, las cuales por supuesto lo que hacen es molestarle a la criminalidad que en muchos de los casos está en zona de confort. Por eso asegura el alcalde que la delincuencia de Medellín lo quiere matar. Su mayor preocupación es que según él, el plan para asesinarlo fue denunciado a comienzos del mes y solo fue informado de él el miércoles anterior. La denuncia que fue presentada primero de febrero fue erradicada después por la Procuraduría el 10 de febrero en fiscalía y apenas el día de ayer nos informa el señor fiscal de Medellín sobre esta situación. O sea que a nosotros nos parece muy grave los diferentes hechos, pues la denuncia que existe sobre el posible atentado, pero además la lentitud en las diferentes acciones. El plan obedecería a los golpes propinados a la delincuencia organizada. Lo que argumenta básicamente es que se debe a las acciones que se vienen tomando específicamente en el centro de la ciudad de Medellín y operativos que se fueron realizando en los días pasados en Castilla. Según el alcalde, más que las amenazas en su contra, le preocupa lo que está sucediendo con la delincuencia de Medellín desde hace algún tiempo.